Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestra historia de nuestra brujita Brigail y continuamos exactamente en el punto donde lo dejamos y vamos a hablar con el doctor Disculpe, pero si puede saber que hace aquí, no aceptamos visitantes en plena epidemia Ejem, disculpa mis modales, tu debes ser la bruja de la que me habló Ulrich el Inquisito Supremo Soy Fastu Osler, aunque en este pueblo hay quien me llama simplemente doctor ¿Qué necesitas? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es este lugar sobre Mar y Vanessa? Vamos a empezar suaves, ¿no? ¿Qué es esta enfermedad? Aparece un nuevo brote de peste, es un asunto serio Los síntomas son los mismos de la gran peste que sufrimos hace años Los pacientes empezaron con fiebre y tos y murieron a los pocos días y no lo tratamos enseguida La Inquisición está aislando al resto de los infectados del arrabal maldito donde se originó el brote Te lo escribiré donde una hoja y un papel para que no se te olvide Ok, vale No, no, más preguntas, más preguntas ¿Qué desea? Bueno, ¿qué es este lugar? Ya lo sabemos Es un hospital donde los tratan, así que sobre Mar y Vanessa ¿Eh? ¿Dónde has escuchado esos nombres? Shh, 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 yo hago aquí las preguntas No te metas donde no te llaman, bruja Termina tu investigación y lárgate de mi hospital Uh, se pone tenso, eh Se pone tenso el doctorsito ¿Nos dejará preguntarle lo otro ya por los loles? No, ya no nos deja preguntarle ahí por los loles Ok, vale, bien Pues yo diría que aquí ya hemos terminado nuestra investigación Ya tenemos todos los datos que podemos sacar de aquí Al menos a priori No hay nada nuevo, no hay nada y tal Ya hemos hablado con todo el mundo Así que larguémonos de aquí Ah, bruja, ¿eres tú otra vez? ¿Qué necesitas? Vamos a la rabal maldito Eh, nada Vamos a la rabal maldito Pues vamos, no te quedes atrás Venga, vayamos pues Ok, hemos llegado Brrr, que frío hace Este es el famoso rabal maldito Donde solo hay ruinas, miseria y hambre Como no caben más pacientes en el hospital Aislamos aquí a los demás enfermos Es una zona de cuarentena Y no pienso adentrarme más Tendrás que investigar el sitio tú sola Por suerte las brujas son inmunes a las enfermedades, ¿no? Ok Echemos un vistazo Desde aquí se puede apreciar la inmensidad del mar turbio Cubierto por una espesa capa de niebla Bueno, ya está Ojito Débora Maldito inquisidor bigotudo Por su culpa ya no puedo entrar ni terminar los preparativos Supongo que tendré que ocuparme de otros asuntos mientras tanto ¿Preparativos para qué? Ahora hablaremos con ella Seguro que nos manda a hacer alguna misióncilla Vale, por aquí nada, ok ¿Vienes al fuego a calentarte? ¿Te vas? No, antes de irte Ven aquí Débora Perdona, Abby Quiero decir bruja Sí, eso Perdona, bruja Tengo mucha prisa y no puedo quedarme a charlar hasta pronto Nos conoce, nos ha llamado Abby Ya te he dicho que tengo prisa Déjame No, no Soy muy pesado Que no te voy a dejar ¿Por qué me has llamado Abby? ¿De qué me conoces? Eh, ven aquí Eh, ven aquí No, pues no Por mucho insistirle no cambia la cosa Menuda guerra más dura Cof, cof, cof ¿Cómo se atreven a tirarnos aquí, cof? Eh, inmundicia 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 Esto es una inmundicia Dicen que hay un sitio para todos en el hospital Pero eso es mentira Ok Esta es una estatua alada y encapuchada A la pila de cenarmanes humanas Qué encantador Ok Bueno, pues básicamente describe lo que veis Vale Vamos a ver Ok, aquí tenemos muchos Quiero comprobar una cosa Quería haberlo hecho antes Pero al final La tía se ha pirado Se ha pirado Vale, 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 vale Ok La tía se ha pirado Vale Aquí tenemos a tres tíos Otro más por aquí Quiero echar un vistazo rápido a todo Y ahora hablamos con todo el mundo Uh, ahí arriba hay algo Una torcha Ok Vale, este sitio es amplio ¿Vale? Este sitio es amplio Así que voy a hacer una cosa Voy a hablar primero con los espíritus Al que me pueden contar Me da miedo Débora A veces siento como si su mujer pudiese vernos Mmm Interesante Los inquisidores están utilizando el arrabal maldito Para aislar a los enfermos Esto va a salir muy mal ¿Debora será otra bruja? He visto a dos personas reunirse aquí En el arrabal maldito Hablando de conjuros y rituales Fuu Tenemos un testimonio Una pista encontrada Ok A ver, voy a hacer una cosa Voy a ir al inventario Fausto anotó que había entrado Eh, preparando una ceremonia siniestra En pleno arrabal maldito Vale, o sea Que él está preparando Una ceremonia siniestra A la otra A la Débora No le ha dado tiempo A terminar los preparativos No puedo hacer nada con esto ¿No? Ok Luego tenemos los primeros síntomas De enfermedades No son La tos O sea, son la tos y la fiebre Y no se trata tan rápido Vale, ok Y un espíritu firma Que últimamente Se han estado reuniendo Dos figuras enmascaradas Enmascaradas Vale, perfecto Pues estos son los datos Que tenemos actualmente Vale, por aquí Nada Esta zona está lista Esto es una casa ¿Podemos entrar? No puedo entrar Está cerrado Bueno, no puedo entrar Está cerrado Todo depende No está la hora abierto Que no me he fijado antes ¿No? No Vale Bueno, pues nos volvemos Al mundo de los humanos Ok Bueno, ya tenemos a un testigo De por lo menos Las reuniones Varias de las casas Se han derrumbado Sobre el mar Ok ¿Y este quién es? Me han abandonado Pero si soy inquisidor No puedo estar enfermo Bueno, crack Te han abandonado A lo mejor estás resentido Y nos puedes contar algo Que vamos a ver Vale, aquí tenemos Vale, este sería el final Ok Un cocinero Soy panadero Bueno, panadero más bien ¿Por qué me encierran aquí Con la chusma? No está enfermo No tiene pinta Pero le encierran Ojo, cuidado ahí, eh Cuando salga de aquí Me vengaré de la inquisición Vale, perfecto Una montaña de escombros Es lo que fue el hogar De alguien ¿Y aquí qué tenemos? No parece que alguien Haya entrado aquí En años Treinta ventanas Y puertas tapiadas Aquí no podemos entrar Oh, aquí sí En esta casa sí Vale, antes de hablar con él O sea, que nos eche de aquí De la casa o algo Alguien ha estado cocinando aquí Hace poco Me imagino que será este señor El estado de esta casa es lamentable Y pensar que hay gente Que vive aquí Vamos, que en cualquier momento Se cae Ojo, muerto en la cama Ni tan mal, ¿no? Vale, hablemos con él A ver quién es Se llama Gaspar Extraño ¿Sí? Muy extraño Esto... Disculpe Ah, perdón Estaba distraído Espera ¿Y tú quién eres? No, no me lo digas No me lo digas Ese sombrero puntiagudo Me suena de algo ¿No serás acaso a Miguel Paul Ratenhard La bruja que capturamos En la frontera? Es un auténtico placer Conocerte en persona Yo soy Gaspar Aguacil de la Inquisición De Eutergemer A tu servicio Jejeje Seguro Que te estarás preguntando ¿Qué hago aquí, verdad? La verdad es que... Sí Pues... Pues... Mi mostacho me avisó De que había algo raro En esta casa Verás Mi mostacho es como Un sexto sentido Siempre me pica Cuando hay algo sospechoso Hecho así Porque había un bicho, ¿sabéis? Cerca de mis narices Y desde aquí Está entrado el arrabal Maldito No me ha dejado de picarme ¿Por qué no me he ido A investigar la casa? Ok Vale Yo te ayudo a investigar la casa Ya hemos echado un vistazo Pero ¿Y si nos vamos al mundo De los fantasmas? ¿Qué podremos encontrar? No he escuchado tintineo Pero nunca se sabe No... Aparentemente No parece haber nada Simplemente lo de que Han estado cocinando ¿Verdad? Y ya está Vale Pues se lo podemos decir En plan de Oye, que sepas que han estado cocinando ¿Has encontrado algo, Miguel? No he encontrado nada Eh... No temes a la peste ¿Qué haces en el arrabal? A ver ¿Qué haces en el arrabal? Bueno No temes a la peste Vale Pues por lo visto, ¿no? Tengo una salud de hierro No me caes enfermo tan fácilmente Cof Jajaja Eh... No he encontrado nada Yo tampoco Pero sigamos buscando Este sitio esconde algún secreto Este sitio esconde algún secreto Vale A ver Alguien ha estado cocinando Aquí hace poco Vale Alguien ha estado cocinando aquí hace poco Ok Vale, sigamos afuera Vamos a investigar O no vamos a obcecar ahí Vale Aquí hay espíritus Vale Ahora le preguntamos a los espíritus A esta señorita hemos hablado Cuando salga de aquí Sí Vale, ok Pasemos al mundo de los espíritus A ver qué encuentran O qué me dicen ellos Vale Tenemos uno por aquí A mí me mató la peste Pero por qué sigo tosiendo Si ya estoy muerto Interesante Los muertos decimos Que no nos gusta Meternos a los asuntos De los vivos Pero es mentira En realidad somos muy cotillas Pues cuéntame algo Muchacha Montaña de escombros No se puede entrar por aquí Esa casa está cerrada Con lo cual algo tiene que ocultar Pero claro Hay que entrar desde algún sitio Ya hemos hablado con ellos Vale Hay algún secreto Que tiene que haber aquí Que tenemos que poder descifrar Esto sigue cerrado, ¿no? Vale Vamos a preguntarle Al cocinero Pásate al mundo de los vivos Ok Vamos a preguntarle al cocinero Sobre el tema de la cocina A ver si sabe algo Soy panadero Vale No me dice nada más No me dice nada más Bueno, pues La historia será aquí dentro, ¿no? El estado de la casa Es lamentable Mirad El sombrero aquí Hace Oh, espérate Que aquí hay una trampilla Como no haberla visto antes Ya se acerca él directamente No me fío mucho tampoco de él, ¿eh? Lo has conseguido, Abigail Una trampilla Eso es ¿Ves que mi mostacho no mentía? Rápido, bajamos al sótano Sí, pero tu primero, crack Olo Tariqo me temía Mira, Abigail Ese es el secreto Detrás del broto de la peste Un ritual de sangre Alguien ha utilizado Este círculo mágico Para invocarla a la enfermedad Pero esta disposición Me pregunto ¿Qué significará? Nada bueno Créeme, amigo Nada bueno Mi pregunta es ¿No me habrán utilizado El propio demonio Para meter Recordar que El propio demonio Es mi sombra Y va conmigo Para revivir aquí O hacer algo extraño Vale El sombrero está que trina Aquí que tenemos Varios cubos vacíos Que sospechosos Llevan una etiqueta Que dice Para el hospital Ok Vale Nos llevamos un cubito Un trono de piedra No sé si Sentarse Dejar Sentarnos ¿Por qué no? Parece que se construyó Para otro ser Como para el ser Que llevamos de sombra Vale Pues pasemos al mundo De los muertos Porque aquí tenemos Que encontrar algo Segurísimo Vale Estamos en el mundo De los muertos Subimos al trono Oh No hay nadie Uh pues el sombrero Está aquí Que no veas ¿Eh? ¿Puedo sentarme ahora? No Ok No, no Pues no No vemos Nada extraño Vale Ok Bueno Pues volvamos Al mundo De los vivos Hablemos Hablemos con él Por si acaso Me pregunto Para que se vieran Estas calaveras Que rodean El círculo de sangre Por cierto ¿No deberíamos Prepararte para el juicio? Habla con el guardia De la puerta Del arrabal Maldito Cuando estés lista No puedo hacer nada Con las calaveras En plan Cambiarlas de sitio O algo Moverlo todo esto Porque esto parece Un ritual Para invocar a alguien ¿Eh? Bueno Parece que está Todo visto ¿Y estas escaleras? Para subir ¿No? Ok Vale Bueno Pues ¿Debora sería La que estuviese Cocinando ahí? No lo sé No lo sé Son misterios De la vida Y por aquí No hay más casas ¿No? Ok Vale Pues Tenemos que prepararnos Para el juicio Tenemos bastantes pruebas La verdad Yo creo que Va esto fenomenal Así que Vale Esto todo sigue Una rata Acaba de cruzar Por entre mis piernas Todo lo normal Ahí no se puede entrar Ah son dos No una Aquí no se puede entrar Ni nada No hay nada secreto En plan La última prueba definitiva Bueno Yo creo que tenemos Bastantes pruebas La verdad Así que vayamos Para el juicio Ok Pues al juicio Vamos Ah bruja Tú otra vez ¿Qué necesitas? Necesito ir al hospital Vamos al juicio Vamos al hospital Vamos al hospital Porque no quiero que Que se me escape nada Quiero volver Porque esa tía Que hemos visto Si fuésemos al juicio Estaría bien La verdad Tenemos bastantes pruebas Pero quiero saber Un poco más ¿No? La Débora esa No está por aquí ¿No? No tiene pinta Ok A ver doctor No tengo nada más Que hablar contigo Bruja Vete de aquí A ver doctor No sé No sé Me queda Un algo Me queda un algo Hola Abigail ¿Qué eres? ¿Me conoces? No Pues aquí tampoco Me dicen nada nuevo Bueno Pues habrá que irse al juicio Entonces Quería indagar un poco más Y investigar A ver si encontramos A la Débora esa Por algún otro lugar Pero al parecer No No se me ha dado La oportunidad Bueno Vayamos al juicio ¿Qué se le va a hacer? Vamos al juicio Tiene ya todo lo que necesitas Vamos a la cámara De las Ordalías Para Para que compartas Tus hallazgos Ok Bien Lo de la Débora Esa Me queda un poco ahí Pero bueno Yo Urribón Dusterbón Inquisidor Supremo Y varón Valdío Lurbe Proclamo Que comienza este juicio Para descubrir la verdad Atrás del retorno De la peste La peste pone La peste pone en peligro Nuestro pacífico Modo de vida No obstante Es difícil investigar Sin correr el riesgo De contagiarnos Por fortuna Abigail Vale Ok Lo mismo que Lo mismo de antes Somos inmunes A cualquier enfermedad Con lo cual Investigamos Silencio Os puedo hablar Sin permiso En este tribunal Lidia Abigail Antes de interrumpirme Debemos preguntarnos Que es en realidad Esta enfermedad Vamos a comprobar Si has estado atenta Bruja Podría recordarnos Cuáles son los primeros Síntomas de la peste Vale El doctor Fausto Escribió los síntomas De la peste En la hoja de papel Creo que la guardé En mi inventario Pérdida de memoria Tos y mocos Tos y fiebre Tos y fiebre Veo que has hecho Los deberes Bruja Tos y fiebre Si no se trata Tiempo El paciente muere Eso es la peste Vale Perfecto Ojo 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 Interrogatorio A nosotros El brote Ha sido demasiado Repentino Empezó en el Raval Maldito Pero Se ha ido Extendiendo A otras partes Del pueblo Ha surgido De golpe Y sin motivo No sería la primera vez Que un aquelarre Un aquelarre Es un grupo De brujas Vale Noctorio Nos intenta Agraviar Con males Semejantes Esta enfermedad Podría haber sido Provocada Como la gran peste De hace dos décadas ¿Qué opináis vos Lady Abigail? Que es verdad Alguien ha provocado Este brote de peste Y además Mediante el uso De brujería ¿Cómo? Basta de evaluaciones Si tienes sospechosos Quiero un nombre Ya le has oído Bruja Flamal ¿Quién es que es el culpable De desatar la peste? ¿Quién es? ¡Ha estado ordenado El código rojo! No, eso es otra película Gaspar Gaspar Doctor Fausto O Débora Voy a beber agua A ver Pensemos ¿Vosotros qué queréis Que ha sido? Ponerme en los comentarios Antes de seguir este punto ¿Vale? Tenemos varias opciones Gaspar Que es la que nos ayudó A investigar Doctor Fausto Que es el Que estaba en el hospital Y demás O Débora La muchacha extraña Que vimos Vale A ver Si tenemos en cuenta Los datos que tenemos Los hechos en cuestión El doctor Sí Es verdad Que tenía una especie De laboratorio secreto Y demás Pero podía estar Coaccionado A lo mejor Y Débora Estaba que ahí Diciendo que no le había dado Tiempo a terminar Los preparativos Estaba en el arrabal Y Y alguien hacía Entregas en el arrabal Así que Y parece que nos conoce Ojito, eh Está entre el doctor Fausto Y Débora El doctor Fausto Sería La primera opción Que todo el mundo Pensaría Oh, el doctor Fausto Pero yo me voy a inclinar Por Débora Esa persona que nos conoce Que puede que nos utilice Y que Bueno Pues ha estado en el arrabal Preparando todo lo de la brujería De abajo y demás Así que voy a decir Que es Débora Me la voy a jugar ¿Te refieres a esa fulana? ¿Estás trastornada, bruja? Ya le has oído, bruja ¿Quién crees que es el culpable De des... De... De... Vamos a ver Débora ¿Te refieres a esa fulana? Estás ¿Quién crees que es el culpable De desatar la peste? Bueno, pues diremos al doctor Fausto Sigo pensando que ha sido Débora Pero bueno El doctor Fausto Así que el doctor Fausto Vaya, vaya Amiga y borrote Bruja del servicio De la Inquisición De Santa Luneria Acusa al doctor Fausto Ya, ya la otra no me dejáis ¿No? De desatar La infame peste En nuestro pacífico pueblo Y mediante el uso de brujería Ni más ni menos Sabemos que la magia Es capaz de provocar enfermedades Pero acusar De algo así Al doctor Fausto Es un asunto muy serio El doctor Fausto Es un hombre honesto Y trabajador No creo que sea culpable de nada Nadie te cree Sin más, bruja Más te vale enseñarnos Una prueba que demuestre Una relación entre la peste Y el doctor Fausto Bueno, a ver Bueno, es que claro A ver Un poco tenemos A ver Cubos de sangre Encontrados en el laboratorio Secreto del doctor Fausto La etiqueta dice Para el arrabal Esto pues ya es una prueba Bastante válida Un espíritu afirma Que últimamente Se han estado uniendo Dos figuras embascadas En el arrabal maldito Una de ellas Es el médico De la peste No sé si creerán A un espíritu Ojo, cuida con eso Los primeros síntomas De la enfermedad Son la tos y la fiebre Si no se están tan rápido Derivando a la muerte Y Fausto notó Que había estado preparando Una ceremonia siniestra En pleno arrabal maldito Vale Vamos a empezar con el libro ¿Vale? Ahí lo tenéis Vale Hace evidencia Su diario Tal Léalo y préstele atención Pues Fausto menciona Que ha estado preparando Una ceremonia siniestra En el arrabal maldito No entiendo Que relación tiene esto Con el caso Pues que resulta Que investigue Una casa abandonada En el arrabal maldito En el sótano Encontré Vestigios de un ritual De sangre ¿Cómo? Así que es verdad Que alguien ha llevado A cabo un ritual Herético Delante de nuestras narices Ningún mismo De inquisición Ha aprobado La asistencia De ese sótano Que señalas Y este tribunal No puede confiar Ciegamente En la palabra De una bruja Entonces enviaré Algunos de mis subordinados Al arrabal Para que restringiste En esa casa De inmediato Uuu Me vuelvo a quien cerrona ¿Eh? Eso no será necesario Y aparece Gaspar Inquisidor Gaspar ¿Qué significa todo esto? Estuve con la bruja En la casa Abandonada Lo que dice ella Es verdad He visto ese sótano Con los vestigios De un ritual espantoso O sea que Gaspar Está de nuestro lado Hemos hecho bien En no acusarle Me entretuve estudiando El círculo de invocación Y he descubierto Restos de magia De tiempo Algún mal nacido Debe de haber usado Del ritual Para traer de vuelta La gran peste De hace 20 años ¿Cómo? Ese tipo de magia Es muy antigua No cualquiera Podría llevarla a cabo Gaspar Debo recordarte Que eres un simple guacil Aquí no tienes Ni voz Ni voto Pero mi testimonio Sirve para que se acepte Como válido La prueba de la bruja ¿No es así? El timón acepta La prueba de Lidia Miguel Pero volviendo Pero volviendo al doctor Doctor Fausto Osler Ese diario No basta Para demostrar Su culpabilidad ¿Hay alguna otra prueba Que la vincule A este ritual Macabro? Bueno A ver Cubos de sangre Encontrados Para el laboratorio Los cubos de sangre Yo creo que ahora Van a venir perfectos ¿Ven? Pues cubitos de sangre Y llenos para robar Pierdes el tiempo Todo el mundo sabe Que el doctor Fausto Defiende los tratamientos Basados en la extracción De sangre Es cierto que esos cubos Con sangre de pacientes Se encontraban En el despacho Del doctor Fausto Pero resulta Que también encontré Cubos idénticos En el sótano del ritual Lo confirmo Ese es mi Gaspar ¿No será Gaspar El culpable de todo? ¿Y estoy culpando Al doctor? Ojo eh Ojo trama ¿Aún sigues aquí Gaspar? Si los cubos de sangre Del hospital Son los mismos Que había en el sótano Del ritual El doctor Fausto Podría ser el causante De ese brote de peste ¿Acaso insinúas Que ha estado sacando Sangre a los pacientes Para realizar el ritual? El doctor Fausto Es el único médico De Dusselberg Y solo él podía Entrar en el laboratorio Donde guardaba Los viales de sangre De sus pacientes Es momento De interrogar Al doctor Fausto Debe tener la oportunidad De defenderse Ante estas circunstancias Me parece perfecto Yo mientras bebo Un poquito de agua Mientras hace Entra en la escena El doctor Fausto Sigo diciendo Que Deborah Tiene muy mala pinta No entiendo Por qué se me obliga A venir aquí No he hecho nada Eminencia Si de verdad Eres inocente Y no tienes nada Que temer ¿Es usted responsable De utilizar la sangre De sus pacientes Para traer de vuelta A la peste? Confíese ¿Qué? No ¿De verdad Esperabas que fuese A responder otra cosa Flamel? Calomnias ¿Por qué se está Dejando engatusar Por las palabras De una bruja No sé qué? ¡Order en la sala! Se me acusa De haber realizado Un ritual En el arrabal Maldito Con la sangre De mis pacientes Se nunca ha estado En el arrabal Maldito El doctor Fausto No está diciendo La verdad Muestra a todo el mundo La última pieza Que resolverá Este rompecabezas A viga ahí Perfecto Dice Alguien debió Haberle visto Sí, sí, claro Vamos a ver Un documento aquí Ahora mismo Los primeros síntomas Este ¡Pam! Para ti Además de tu diario Y los cubos de sangre Tengo una última prueba Que demostrará Tu culpabilidad Sé que dos encapuchados Se han estado reunidos En el arrabal Maldito Durante el colapso Y también sé que Uno de ellos Viste con un Médico Viste como un Médico de la peste Te vieron Fausto Viste como un Médico Pero no significa Que sea él ¿Tú eres el médico Que me ordena Al arrabal Durante el colapso? ¿Tenéis algo Con lo que Defenderos de estas Acusaciones Doctor Fausto? No dice nada Se os acusa De utilizar a vuestros Pacientes Ofreciéndoles La sangría Como tratamiento Yo sigo pensando Que Deborah Es muy culpable Todo con el propósito De llevar a cabo Un ritual Con la sangre De vuestras víctimas Este brote de peste No es más poderoso Maléfico Y vos un hereje Que será castigado Con la máxima severidad Confesad Confíense Confíense Yo mantengo silencio Maldita bruja Está bien Lo confesaré todo Pues lo mismo Si que ha sido Tampoco es que Me sorprende Me sorprende Este desenlace Pues ya estaba Preparado para esto Soy médico No brujo No entiendo De rituales Ni de maldificios Todo lo que he hecho Lo hice por mi familia Pero no soy el responsable Es ella Es ella No soy el responsable De llevar a cabo El ritual de sangre Como dice Esa Esa arpía Como lo sabía Me dijo que a cambio De que le entregase Toda la sangre humana Que me pidiese Me devolvería A mi difunta esposa Y a mi hija Como lo sabía Que el hombre No pagaría gustoso Osea que hombre No pagaría gustoso De ese precio Por un milagro Pero era mentira Me di cuenta Demasiado tarde Osea A ver Ha sido él Pero coaccionado O engañado Más bien Inquisidores Comprendí demasiado tarde Que no hay magia Capaz de devolverme La vida de los muertos ¿Quién? ¿Quién fue la persona Que le ofreció Ese trato tan repulsivo? Fue una bruja ¿Sorpresa? ¿Indignación? ¿Puntos repulsivos? Nadie conoce Su verdadero nombre Pues tiene tantos Como personas Ahí en el mundo Pero está aquí En Dusterfug Supongo que ya sabemos Quien es esa figura Sospechosa Con la que usted Se reunía ¿Y dónde está esa bruja? Jamás la encontraréis Lleva vigilándonos Mucho tiempo Sobre todo a ti Abigail Te quiere a ti Muy bien No tiene sentido Alargar más el juicio Aguaciles Lleva a Darly De a Abigail Y de regreso a su torre Su ejecución Queda pospuesta Osea que me van a ejecutar Igualmente Lo que os dije Al principio del juego ¡A la orden! ¿No pensaríais que de verdad Os dejaría en libertad Lleva a Abigail? ¿Qué os dije de la inquisición? ¿Qué os dije? Es que esto 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 vamos Increíble Nuestro trato era una farsa Desde el principio Después de todo La inquisición Jamás pacta con brujas Y en cuanto a vos Doctor Fausto Que la orca Os libere de vuestras ataduras Del mundo terrenal Y que la gran dama de la luz No os perdone los pecados Bueno, bueno, bueno Que se nos lía Que se nos lía ¿Esto no es lo cierto? ¿Era Débora? Estaba en lo cierto La inquisición No nos iba a dejar Ojo el juez Ojo Débora Ojo que están compinchados Te pedí que capturases a Abigail No que lo obligases A hacerte el trabajo sucio Ahorraros los sermones Al final la bruja Nos ha salido útil Pues la habéis enviado Directa a mi guardi A mi guarida Mis planes podían haberse ido Al traste Querréis decir Nuestros planes ¿Cómo iba a saber Que la peste Era cosa vuestra? Ni siquiera sabía Que trabajáis Con el doctor Fausto ¿Qué más me estáis escondiendo? ¿Bruja del engaño? La peste fue un accidente El ritual de sangre salió mal Y por eso necesito a Abigail Estoy haciendo la vista gorda A vuestras fechorías Porque me prometisteis Que me devolveréis la juventud Ya nadie recuerda Mis viejos días de gloria En el ejército Ahora Mi pulso tiembla Y apenas puedo sujetar la pluma Quiero volver a ser joven Pero no a costa El sufrimiento de mi pueblo No sé si seguir ayudándoos U ordenar que claven Vuestra cabeza en una pica No intentes amenazarme Por tu culpa Mi guarida Mi guarida Está ahora llena de inquisidores Investigando el ritual No puedo volver a robar Maldito Así que aprovecharé Para encontrar la reliquia Que custodiáis En el campo santo El poder de la lágrima sagrada Puede arruinarlo todo Interesante Mientras tanto Dejaré que utilices a Abigail Como desees ¿Y si escapa? No te preocupes Yo me encargaré De vigilarla Ojo trama Ojo trama Interesante Bueno Yo lo voy a dejar por aquí Bueno Espera Vamos a terminar de leer esto Uf uf Por la gran dama Que necesidad De tantas escaleras Vale Llaman a la puerta Viene aquí Vale 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 Porque tengo que dejarlo aquí Espero que podamos continuar Desde aquí del tirón Pero bueno Espero que os esté gustando Esta trama Como ha girado Menudo giro Aquí la trama Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Yo me despido por aquí Continuamos en el siguiente Adiós Chao Chao Chao